Yo decidí estudiar arquitectura porque desde el colegio me di cuenta que me encantaban los números y también me gustaba mucho lo que era el diseño. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta de que arquitectura era una carrera que mezclaba ambas cosas y definitivamente hasta el día de hoy sigo estudiando esa carrera y no me arrepiento para nada.